como veis aquí estamos en la pantalla de inicio en la que nos vamos a conectar tenemos una misión general de la escuela dentro de la cual de momento tenemos tres clases y los estudiantes desde aquí podemos conectarnos o bien con un perfil de estudiante o con el perfil de docente vamos a probar con un perfil de docentes lo primero que nos va a pedir es nuestra contraseña la introducimos muy bien y enseguida accedemos a todo el contenido de la nosotros como docentes tenemos acceso a todos los niveles sin restricciones no es así el caso de los alumnos en los que nosotros elegiremos el nivel en el que se encuentran aquí podemos ir viendo los nueve niveles desarrollados en la y los libros en cada uno de ellos aquí nos encontramos en el nivel 9 y sus distintos libros podemos ir a nivel 6 por ejemplo y tenemos otros libros y el nivel 1 bien como veis dentro de cada nivel y sus distintos libros vamos a poder seleccionarlos pulsando sobre su imagen dentro debajo de la imagen perdón se encuentra el título del libro y después estos tres iconos estos tres iconos a nosotros como tutores como docentes nos aparecen en gris porque no tenemos tareas que completar pero dentro del perfil del alumno dentro del perfil del estudiante vamos a ver cómo les van a aparecer en distintos colores según las tareas que hayan completado este es el icono que va a representar la tarea de lectura este es el icono de la tarea de escucha y finalmente se han completado las tareas que les hemos encargado tendrán acceso a las preguntas de comprensión por cada libro y es el icono de la interrogación muy bien vamos a abrir ahora el menú lateral para poder crear una clase pulsamos sobre ese icono y veis como aquí tenemos un menú lateral y vamos a pulsar sobre cuenta y 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 Gracias.